Hasta el día de hoy prácticamente fueron asesinados más de cuatro maestros y prácticamente eso es lo que ha provocado a que los maestros de otras partes que llegan a Montepet pues no quieren estar, se desertan, se van o renuncian al trabajo. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que llegan a estar aquellos que desertan? Pues el último caso que tenemos tiene aproximadamente 15 días, 15 días que llegó, vio la situación que estaba crítica en la comunidad y lo que hizo es desertar del trabajo. Renunció. Renunció al trabajo. ¿En qué sector estaba este maestro que desertó? En educación primaria indígena. ¿Cuál es el estatus secretario? ¿Cuál es el contexto que se lleva actualmente en Montepet, perdóneme? ¿Qué vio el maestro que dijo, pues no me conviene? Pues lo que perjudimos nosotros es que por la violencia, por los escántalos que hay en las comunidades, ya que a Montepet tiene comunidades que se le llaman rayeras, donde tienen conflictos agrarios y a menudo se escuchan tiroteos y es lo que provoca que los maestros tengan miedo para dar sus clases en esas localidades, es el motivo por el cual desertan. O sea, es frecuente en el ambiente. Efectivamente. Maestro, y más dos preguntas, si me permite. ¿Y la autoridad qué responde a eso, justamente? ¿El Yepo qué les dice? ¿Cuándo les va a dar solución? ¿Qué solución plantea el Yepo o la Secretaría de Gobierno ante esta situación de violencia? Pues hasta ahorita ellos nos han dicho que van a buscar una estrategia de cómo regular la situación en Montepet, ¿no? Pero pues estamos en espera, llevamos años, años con esa situación y ojalá pues con estos acuerdos que tenemos con ellos, pues se dé esa solución o vaya mermando esa situación, ¿no? Maestro, secretario, ¿cuántas escuelas funcionan correctamente en Amultepec? Pues correctamente no podemos decir que funcionen todas, porque en todas hace falta un maestro, ¿no? En todas nos carecemos de maestro en cada escuela, entonces es la situación que vivimos allá y esperamos que en esta mesa que vayamos a tener, pues sea una mesa con soluciones, ¿no? Que nos dé alguna solución para poder avanzar con la educación de los niños. Afectados por este cierre de dos escuelas, ¿y cómo le hacen para poder solventar la falta de ir a educarse? Pues efectivamente yo como le comentaba, ¿no? Son aproximadamente 200 niños que no tienen clases, porque las escuelas están cerradas en todo el municipio. Sin embargo, pues ahí se han estado apoyando con sus papás, únicamente porque no hay quien le dé atención a esos niños, ¿no? ¿Los papás los instruyen a los niños? Efectivamente. Si pueden. Si es que pueden, porque hay padres que no saben ni leer ni escribir, estamos en una comunidad marginada, una de las más en el país, y por lo cual pedimos pues el apoyo, ¿no? De que ya se le dé solución a esta situación que estamos viviendo. ¿Y decía usted que el IEPO expide aún así certificados para que no se rezaguen, para que no pierdan los...? Efectivamente. Estamos, se está trabajando esa parte, ¿no? Para que no pierdan el círculo escolar, pero lo que sí nos interesa es que los niños tengan un maestro para que les desplacen, ¿no? ¿Desde cuándo están cerradas estas dos escuelas? Ya llevamos aproximadamente como dos o tres años. Un último mensaje, secretario, ¿cuál sería? Pues yo lo que pediría al gobierno del estado, al IEPO sobre todo, este, a la gobierno federal que nos dé atención a los pueblos marginados. Somos una comunidad muy marginada en el país y se requiere de mucha atención, ¿no? Queremos que ellos pongan los ojos en Amaltepet para que Amaltepet pueda poco a poco salir del rosario y de la violencia en la que vivimos. ...personal, ¿a cuánto asciende este déficit y desde cuándo? Pues aproximadamente después del decretazo que se dio en el 2015, la situación de los profes fue que, pues, ya no quisieron estar en Amaltepet y se dio una desbandada, ¿no? Se desplazaron para otras zonas, algunas otras zonas se dieron refugios maestros y a partir de ahí venimos con el déficit de maestros en la zona y, pues, hasta ahorita no nos han resuelto, ¿no?, la cantidad de maestros que nos ha faltado. ¿Cuántos maestros hacen falta? Este, en todo el municipio hacen falta más de 30 maestros en los diferentes niveles, ¿no? Entonces, prácticamente en los niveles de inicial, preescolar, primaria, telesecundaria, secretaria, técnicas, nos ha faltado gran cantidad de maestros en el municipio. Activamente, nos hace falta un poquito más porque así, este, no tenemos claramente la situación que el gobierno nos ha estado, pues, entreteniendo, ¿no?, porque nos dicen que nos van a amantar, nos van a amantar y, y no negamos que sí han llegado unos que otros, ¿no?, pero sí nos hace falta bastante maestros en su totalidad. ¿Cuántos le pertenecen a Educación Indígena? Este, Educación Indígena trabaja con Educación Inicial, Educación Prescolar y Educación Primaria. ¿Cuántas escuelas pertenecen a este nivel de Educación Indígena? ¿Y cuántas permanecen cerradas por esta falta de personal? Aproximadamente son como unas aproximadas de 80 escuelas, entre Educación Inicial, Prescolar y Primaria en todo el municipio. Y tenemos como una o dos escuelas cerradas porque nos hace falta maestros para esta escuela. ¿Doce? Aproximadamente como dos escuelas. Ahorita podemos hablar de que los más afectados son Educación Inicial y Educación Prescolar, entre otras que es Educación Primaria. ¿Es toda la zona escolar de Amoltepec, maestro? Es en todo el municipio. En el municipio tenemos dos zonas escolares. ¿Cuáles son? La 078 y la 147. ¿Y ambas están igual de afectadas o hay una zona escolar más afectada? Ambas estamos igual de afectadas. Son más de 80 escuelas las que tiene el municipio, en todos los niveles, desde Educación Inicial hasta Bachillerato. Y únicamente del sector indígena, ¿cuántas son de Educación Indígena? En Educación Indígena son más de 60 escuelas. 60, la mayoría son de Educación Indígena. Y de estas 60, dos están totalmente cerradas. Efectivamente. ¿Y cuántas trabajan de forma parcial con deficiencias por esta falta de maestros? Pues en Educación Primaria tenemos en algunas escuelas con un número de alumnos muy saturados, en donde el maestro tiene que reajustar su clase para poder atenderlos. Pero sí, en cada escuela nos hace falta uno o dos maestros. Es decir, que los maestros se hacen cargo de uno o dos grupos. Efectivamente. ¿Hasta cuántos grupos llega a atender un solo maestro? Pues aproximadamente hay hasta dos grupos o tres grupos, porque son grupos multigrados. Hay maestros que atienden de primero a sexto. Y carecemos de esos maestros que nos ayuden ahí para dar clases.